¿Qué pasa con Jaime Pumerejo? con un grupo de jóvenes que nos acompañan para seguir trabajando en este proceso y poder exportar dirigentes. Sí, el profesor dijo que estaba muy conforme con lo que le había demostrado al jugador y que se quede, tenemos el cupo ahí, bueno. La participación la tenemos por el título. Bueno, esperemos terminar bien este año, queremos reconformar este grupo para hacerle en enero algunos ajusticos, algunos. El profe lo ha visto y esperamos manejar eso. ¿Cuál está este junior para pelear en este campeonato con los recuerdos que han llegado, con Cariaco, con Farías, con Mera? Yo pienso que sí, es un equipo ya muy formado, con toda la experiencia, con la experiencia de los títulos, que eso es importante. Entonces, sí, lo de Borja es muy lejano, muy difícil. Es un sueño de todos nosotros, de poderlo tener acá, igual que Vaca y los grandes jugadores de la costa, como Muriel. Espero que todos terminen sus carreras con nosotros. Lo de Célici está más cercano, depende de que la propuesta que le hicimos al equipo portugués puedan conseguir que Colón rescinda el contrato. ¡Gracias!